Dice que entre. Y hay flechas apuntando a la puerta. ¡Mira esto, Matthew! Encontré una radio. Y está muy bien conservada. Me pregunto qué habrá aquí. Una mano de madera y un viejo árbol, unas velas. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Bromeas? ¡Una tabla de barrendar! ¡Dina, mira! ¿Qué? ¡Oh, increíble! También quiero algo genial. Seguiré buscando. Debe haber algo aquí. ¡Oh, nada en esta caja! ¿Tal vez algo por aquí? No, gracias por la dona. Espera. ¡Oh, Dios mío! Es una especie de inflable. Un flotador, quizá. O una piscina. Espera. Tengo una idea. Paso uno. Usar una bomba de bicicleta para inflar esto. Sigue bombeando. ¡Oh, trabajo duro! Ok. Abro la mochila para el paso dos. ¡Vamos, dulces, a la piscina! ¡Eso es, todos! ¡No tenemos todo el día! ¿Qué? Tina, ¿cómo tienes tantos dulces? Espera. ¿Cómo tienes tantos dulces? ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Ponte este casco de seguridad! ¡Lo tengo! ¡Uh-huh! ¡Verónimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Aterricé en los dulces! ¡Mad! ¡Es mi turno! ¡Mírame! ¡Uh-huh! ¡Oye, lo hiciste! ¡Claro que sí! ¡A celebrar! ¿Qué hay aquí? Parece una maleta. ¡Sal de ahí! ¿Qué estás? ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Genial, ¿no? Veamos qué hay dentro. Podría ser algo épico. ¡Oh! ¡Como mucha basura! ¡Oye! ¡Es una paleta! ¡Luce deliciosa! ¡Oh, Matthew! ¡Eso no está bien! Bueno, tomaré estos marcadores. ¡Adelante! Yo me distraeré con esta lámpara. Primero, quitaré esta pantalla andrajosa. Doy la vuelta y agrego un poco de pegamento caliente. Solo un poquito. Y ahora siguen los popotes. Los corté para que sean el armazón de la pantalla. Ahora otros colores. Creo que se ve muy bonito, modestia aparte. ¿Ok? Va a la lámpara y veremos cómo queda. ¡Vaya! ¡Resultó genial! ¡Mira, Matthew! ¡Hice este dibujo tuyo! ¡Oh! ¡Qué graciosa! Bueno, yo hice esto. ¡Guau! ¿Tú solo? Estoy impresionada. Pero podría mejorar. Te enseñaré algo. Dibujo un poco más por aquí. ¡Listo! Pinte la cinta que saqué del rollo. ¡Suena gracioso! En fin, puede ir encima de tu lámpara. ¡Guau! ¡Eres una genio, Tina! ¡Guau! ¡Mira cómo caen los granos de arena! ¡Ay, qué aburrido! Esto ya no me divierte. ¡Au! ¿Qué fue eso? Una mano cayó en mi cabeza. ¡Espera! ¡Sé lo que hay que hacer! ¿Qué cosa? Tengo esta lámina de plástico. Y me envolví en ella. Y yo tengo la aspiradora. ¿Estás lista, Tina? ¡Aquí voy! ¡Funciona! ¡La aspiradora succiona el aire! ¡Au! ¡Mi espalda! Estúpido piso, ¿por qué es tan duro? Pero aún quedan láminas de plástico. ¡Espera! ¡Sé qué hacer! ¡Matthew! ¿A dónde vas? ¡No me dejes aquí! ¡Au! ¡Matthew! ¡Estoy atrapada! Ok, tengo el plástico suficiente. Tendré que inflar este globo. Eso es. Lo agregaré a otros en esta bolsa de plástico. Muy bien. ¡De vuelta a la aspiradora! Quitará todo el aire extra. ¡Mira! ¡Genial! Es como un globo gigante. Tina, espera. Te ayudo a levantarte. Gracias. Oye, ¿qué estuviste haciendo? ¡Oh! ¡Te mostraré! ¡Es mi solución para el suelo duro! ¡Ah! ¡Mucho más cómodo! ¡Quiero probar! ¡Hora de una siesta! Tomaré un poco de esta manta. ¿Ah? ¿Tina? ¿Qué rayos? ¡No robes mi manta! ¡Oye, no es justo! ¡Comparte, Matthew! ¡Eres un acaparador! ¿Ah? ¿Parece un hula-hula o algo así? ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! Espera. ¿La manta? ¿El plástico? ¡Sí! ¡Tiene que funcionar! Tomaré tela y unas tijeras. Ok. El aro está cubierto con la manta. Sigue la tela transparente y algunos seguros. Lo fijaré al aro justo así. Ah, justo por aquí. Uno más por allá. ¡Tarán! ¿Qué piensas? Ah, ni siquiera sé qué es. Ay, no tienes remedio. Solo dame un segundo. Voy a subir. Prepárate para algo genial. ¿Qué? ¡Ah! ¡Tela! Ok. Ya está atado. Ahora volveré a bajar. ¿Ya entendiste? Mira, es como nuestro santuario. Me recuerda a los mosquiteros, pero bueno, me agrada. Nuestro escondite ya toma forma. Yo volveré a la siesta con mi manta. ¡Mira todo lo que encontré en esta caja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! Esos lentes son lo mejor. Muy bien, Matthew. Mira mi próximo look. Lo espero. Lo espero. Oh, vaya. Tengo hambre. Creo que voy a pedir comida. Soplaré un poco y... ¿Ah? ¿La comida que pidió, señor? ¡Guau! No puede ser. Ni siquiera pedí nada. De nada. Solo págueme. Oh, sí, dinero. Solo un segundo. ¡Bah! ¡Todos flotamos aquí abajo! ¡Oh! ¡El payaso de la alcantarilla! ¡Corran! ¡Ja, ja! ¡Guau! Sí que lo asusté. Corrió muy rápido. Veré qué hay en la bolsa. ¡Oh! Una bebida. Con permiso. ¡Ah! Amo los refrescos. ¡No! ¡Mi refresco gratis! ¡No! ¡Qué desastre! ¡Llegó el unicornio arcoiris! Oye, ¿qué pasó ahí? Matthew, ¿derramaste un refresco? Bueno, calma. Tengo algo que ayudará. ¡Aquí! Perchas de madera y pegamento. Trabajemos con el pegamento. Haré una línea ondulada a un lado, así. No tiene que ser perfecta. No es para decoración. Un poco más y listo. Eso basta. Ahora pego las perchas, así. Quito los ganchos y son patas de mesa. Y ahora solo falta una tapa. ¡Aquí está! ¡Tarán! Ahora es una mesa para refrescos y cosas. Me impresionas. Ahora solo tengo que limpiar. Matthew, ¿estás bromeando? Eres ridículo. ¡Ya casi supero el nivel! ¡No! ¡Rayos! Parece que algo anda mal. Pero hay que ver las cosas aumentadas. Ah, Matthew, ¿qué haces? Está siendo raro ahora. Veamos, tenemos la mano y el árbol. ¡Oh, los moños de Tina! ¡Basta, Matthew! Estoy ocupada. ¡Oh, qué haces! ¡Estás siendo un tonto! ¡Oye, mira esto! ¿Que mire qué? ¿Por qué actúas así? Todo es colorido y reflectante. ¡Genial! ¡Espera! ¡Dame eso! Tengo esta caja que voy a voltear sobre su lado. Pongo una lupa y trazo su forma. Sigo hasta el final y corto. Ahora puedo poner la lupa en el agujero. ¡Perfecto! Ok, Matthew, ¿quieres ver lo que hice? La pondré en la mesa y aquí está mi teléfono. Acabo de crear un soporte para teléfonos. ¡Otina, entendí! ¡Será genial! Ahora la cerraré. Y apagaré las luces. Traje bocadillos. Algunas palomitas. Mira, el proyector casero funciona. Amo este canal. ¡Oh, mi Dios! Ha sido un día largo. ¡Ay, que lo digas! Hicimos mucho. Cerraré mis ojos un segundo. ¿Qué harías tú si encontraras una habitación secreta? ¡Cuéntanos abajo! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. ¡Gracias!